Felipe Bueno, a ver, ¿cuánto y qué hiciste en la cuarentena que no veías a todos tus compañeros? Y siempre me iba a la casa de mi primo, algunas veces me iba de mis amigos Y de ahí, ahora tenemos que estar hasta la semana que viene en mi casa porque le cortaron el trabajo a mi mamá, así que... ¿Y extrañabas a tus amigos del club? Sí ¿Sí? Menos a uno, a él ¿Por qué lo peleas? Bueno, ¿cómo te llamas vos? Lucas ¿Lucas? Sí, ¿y extrañabas venir al club? Ajá ¿Sí? Sí ¿Y te gusta jugar al tenis? Ajá ¿Y con los demás compañeros cómo te llamas? Bien Bien ¿Bien? Sí ¿Vos cómo te llamas? Jano ¿Cómo? Jano ¿Y extrañabas venir al club? Sí ¿Sí? Casi, ¿a qué hiciste en la cuarentena? ¿Practicaste tenis o no? Sí, y también iba de mi abuela a visitarla y después de mi primo ¿Y extrañabas venir a jugar al tenis al club? Sí, con mis amigos, sí Bien, ahí está, bueno ¿Vos cómo te llamas? Benja Benja, ¿y qué hiciste en la cuarentena, Benja? Fue de mi primo, jugué con mis amigos y... Y también la tarea Cuarentena, yo pensé fútbol, pensé maestra ¿Todo hiciste? Sí, todo ¿Y sabés cómo hay que saludar todo ahora con el brazo y todo? Sí Sí ¿Sí? Sí Sí ¿Sí? Sí ¿Sí? Sí Sí